Música Regresamos a las mañanas del 56, señores, y si chequeamos pues la fecha del día de hoy, que es 24 de noviembre, pues nos damos cuenta, ¿verdad? Sacamos puentecita y vemos que solamente pues está faltando justamente un mes para las fiestas de Navidad. Para esa famosa cena navideña, ya acostumbrada aquí en República Dominicana, pues solamente están faltando 30 días. Por lo tanto, pues ahorita pues comienzan, además que como decía hoy, con este pues Vierne Negro, pues inician realmente las tiendas, comienzan a ir haciendo su, como decimos en Dominicana, pues su agosto. Porque la gente a partir de ahora pues ya comienza a ir chequeándose ya qué va a hacer en la casa, las personas que van a remodelar o que vayan a pintar, a decorar mejor, a cambiar, en el caso de las mujeres, pues cambiar, hay que cambiar continos, a cambiar cojines y una serie de cosas que se van haciendo ya con fines de las fiestas navideñas. Así que el comercio, yo sé que el comercio, no solamente con el Vierne Negro, sino que ya a partir de estos días restantes y a partir de que se hagan los respectivos pagos del mes, ¿verdad? Se van ahí activando ya pues las compras navideñas. Pero es bueno, es bueno pues señalar, aunque todos lo sabemos, pero hay que recargar porque el dominicano a veces son un poquito descuidados en ese sentido. Y es pues la seguridad que nosotros tenemos que tratar de tener, de no descuidarnos en las calles, no descuidarnos en las calles, ni en ningún lugar, con lo desaprensible. Ustedes saben que también ellos para estas fiestas, ya que se avecinan, también ellos se activan. Y sobre todo porque ustedes saben que, aunque eso, yo he dicho eso un par de veces aquí, de que no es recomendable, pero ustedes saben perfectamente que el gobierno no va a dejar, el gobierno no va a dejar de anunciar su famoso, su famoso pues doble sueldo. Que al final no es ningún doble sueldo, pero vaya. El gobierno no va a dejar de anunciar eso, entonces también ustedes saben que eso activa también pues a los aprehensivos, ¿verdad? Estar pendiente y estar chequeando. Hay muchas personas que les encanta mucho pues estar parándose en cualquier cajero a hacer el retiro de efectivo y sin tomar ningún tipo de precaución. Así que hay que tener mucho, pero mucho cuidadito con eso. Mucho cuidadito con eso. Por otro lado, a partir de mañana, el Acuario Nacional, ustedes saben que ha estado entredicho en estos días con la subvención pues de su directora, va a estar cerrado a partir de mañana para remozamiento, esto después de que periodistas del Distintiario pues denunciaran las condiciones en las que está el Acuario Nacional. A partir de ahí, ustedes saben que se armó un pequeño revuelo porque tampoco querían dar la entrada a la prensa, al Acuario y esto pues desató en que su directora pues fuera suspendida por 60 días. Pero ahora pues anuncian que a partir de mañana sí ya va a estar totalmente cerrado porque se va a remozar. Bueno, esto parece que valió la pena, este intento que hizo el Distintiario valió la pena, valió la pena porque el mensaje llegó y realmente ustedes saben que ahí se han desatado una serie de situaciones que no vamos a decir que se van a investigar ni que se va a resolver absolutamente nada con eso porque ustedes saben perfectamente lo que va a pasar. Simple y llanamente, a pesar de que la directora ha sido suspendida, lo más normal va a pasar y es que cuando esto pues se ponga en actividad de nuevo, cuando sea reabierto, no duden ustedes que haya otra persona dirigiendo el Acuario, eso no lo pongan en duda y las cosas se van a quedar así, simple y llanamente, porque eso es justamente lo que no hace, simplemente cuando hay comentario con algún funcionario, pues simplemente pues lo echa a un lado, coloca a otro y problema resuelto. Ahí mismo pasó todo, pero no hay ningún régimen de consecuencias y eso pues ya estamos claros y lo sabemos que eso es así. Dejando de un lado pues este cierre del Acuario Nacional, señores, ustedes recuerdan que hace pues un tiempo pues en Santiago, ese gran flor florista dominicano, viticuerarte, fue encontrado pues muerto en su casa y no había, no se había dicho nada de este caso y hasta ahora que pues encontramos pues la grata noticia de que el autor, el autor de la muerte de este flor florista pues ya fue arrestado y se trata de un nacional haitiano de nombre Yaquime Michel, de 22 años, apodado Junior, quien según pues la policía pues confesó el hecho y dice que ocurrió tras una discusión que tuvo con el flor florista Vitico Heraldi. Bueno, esperamos que esto haya sido una realidad en cuanto a que la persona que ha sido apresada pues sea realmente pues el autor de este crimen que apagó la luz a este pues folclorista dominicano tan reconocido y con tantos años que tenía pues dando, dando cultura y mostrando pues realmente la gracia y la cultura dominicana año tras año en todas las actividades folclóricas que tenía el país y específicamente en lo que es Santiago. Así que realmente ya dado el caso pues es un poquito de, no podemos decir que satisfacción ni tranquilidad porque estas son pérdidas irreparables pero por lo menos, por lo menos que el que cometió el hecho pues que realmente pague lo que tiene que pagar, realmente que se aplique este régimen de consecuencia y que el autor de la muerte de Vitico realmente pues esté donde tiene que estar. Porque este tipo de cosas no se pueden, no solamente por él, sino por todo dominicano porque, no solo porque fuera pues una persona reconocida en el país, amante de la cultura y gran exponente de la cultura dominicana, sino porque simplemente es un ser humano y nadie tiene derecho a quitarle la vida a nadie y la vida nuestra depende de Dios porque ni siquiera de nosotros mismos, ni nosotros mismos estamos autorizados a cortar nuestra propia vida. Así que, y hasta cierto modo pues nada, que bueno que por lo menos, que por lo menos pues atraparon y...